Estamos aguardando entonces la presentación del doctor Diego Hernández, gestión ambiental empresarial para la mitigación del cambio climático. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Primero que todo agradecer la invitación que me hizo, o que nos hizo más bien a la universidad, el doctor Horacio, poder hacer parte de este tipo de trabajo con el doctor Daniel Lovera, de la Universidad Mayor de San Marco, con el doctor Horacio de la Ustegui, de la Universidad Nacional de Luján, que hoy ya hemos tenido la oportunidad de trabajar en anteriores oportunidades en el tema de gestión ambiental. Recuerdo, por cuestiones de pandemia, los últimos dos años no habíamos podido venir. Nuestra última participación directamente acá en la universidad en el año 2019 en el tema de gestión ambiental para instituciones de educación superior, tema fundamental. Como lo manifestaba el señor rector de nuestra universidad, nosotros venimos trabajando hace ya bastantes años en el tema ambiental, lo que nos ha permitido hacer unos desarrollos, no solo en términos académicos, en la generación de programas, sino en actividades de investigación y de extensión. Hoy voy a hablar sobre lo que es la gestión ambiental empresarial para la organización del cambio climático, un tema que es realmente importante y fundamental, si tenemos en cuenta los impactos que se pueden generar en las diferentes actividades productivas. Quiero anticipar, yo hago parte del Centro de Investigación de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad. Nuestro programa de doctorado obviamente está dentro de este Centro de Investigaciones, el Centro de Investigaciones que ha generado programas académicos de posgrado, como el doctorado, el doctorado del cual hablaba mi colega Silo Alfonso Cerno, maestrías, tenemos en el tema ambiental, desarrollo de sostenibilidad y medio ambiente, tenemos otro programa de posgrado, que es una especialización en gestión integral, y ello que nos ha permitido ir afianzando y consolidando una serie de escenarios a través de los convenios internacionales que tenemos. Esta semana mi colega, el doctor Luis Alberto Vargas Marín, hablará sobre el tema de la gestión ambiental, pero es un toque de mesas de trabajo. Ahí es muy importante y se va a presentar lo que son las mesas agroclimáticas. Y estos son unos escenarios que permiten generar información para los desarrollos de los procesos productivos agrícolas y pecuarias en la región de la zona andina en nuestro país, específicamente en el departamento de Caldas, Quindío y de Zaralda, a través de convenios con nodos regionales de cambio climático. Yo hago parte también de esos nodos regionales. Y la doctora Marta Lucía García hablará de CLAMAILAD. CLAMAILAD son laboratorios de cambio climático que en nuestro país se han venido desarrollando con el patrocinio de Erasmus, que es un programa de investigación internacional europeo que nos apoya y que nos ha permitido ir haciendo este tipo de implementaciones. Entonces, es muy oportuno lo que está haciendo la universidad de Luján con su observatorio de cambio climático. Es supremamente importante y creo que en la medida en que sigamos trabajando y alumnando esfuerzos con otras universidades de Sudamérica, otras universidades de otros países, podemos hacer un conglomerado que no solo nos va a permitir generar conocimiento, que es supremamente importante, sino cómo trascolar ese conocimiento a las comunidades. Cómo entregar información oportuna, por ejemplo, en el caso productivo, para que ellos empiecen a hacer adecuados procesos y desarrollos. En lo que compete el tema de la gestión ambiental empresarial para la genificación del cambio climático, este es un tema supremamente importante que pretende, partiendo de una concepción de cómo evitar, cómo controlar, cómo mitigar o cómo dar soluciones a esas problemáticas que se generan a través de los procesos productivos. Y aquí es muy importante que nosotros empecemos a ubicarnos en el tema de que hay procesos productivos de gran envergadura, de gran escala, cuando uno habla de la gran empresa, de la gran industria, pero también aquí es muy importante considerar lo que es la pequeña y mediana empresa. Yo creo que desde las experiencias que tenemos, encontramos que existen una serie de factores diferenciales a nivel de los procesos productivos que pueden llevarnos a generar más o menos impacto. Y en ese mismo orden de ideas, cómo la normatividad, ya un poco desde nuestro país, desde nuestro territorio colombiano, cómo esa normatividad puede tener una incidencia en términos de la vocación de producción que tengan los diferentes sectores. No es lo mismo cuando yo produzco a nivel de la gran industria, con una proyección de mercado internacional, donde de hecho tengo que dar cumplimiento a una serie de regulaciones que me exigen el mercado internacional y por obvias razones esas certificaciones que se deben tener, pues garantizan, digamos, un cumplimiento en términos de lo normativo, que no se presenta, inclusive más allá de lo normativo, y que generan impactos positivos desde los procesos productivos. Pero, cuando uno tiene en cuenta que los procesos de producción, de pronto no tienen esa envergadura o esa trascendencia de comercialización, de mercados con exigencias o regulaciones de ese tipo, pues obviamente que pueden haber algunos descuidos y los impactos que se generan en los procesos productivos pueden ser negativos. O sea, pueden generar... ¿Dónde se va a dar un segundo, perdón? Sí. ¿Podemos dejar el resultado? Sí. Podemos activar su cámara web, el zoom. Así lo pueden ver mientras usted va a dar, digamos, su zoom. Sí. ¿Aquí? Sí, señor. Ahí, mientras que usted proyecta, lo va a ir viendo. Entonces, ahora volvemos a la presentación. ¿Aquí? ¿Mienta? Sí, ahí. Perfecto. Y ahora proyecte. Ahí lo que venía. Ahí, como se imaginaba. ¿Ahora? Sí. Ahí, perfecto. Sí. ¿Ahora? 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 Gracias. Gracias. Ahí se ve. Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias por la oferta. Sí, gracias por la oferta. Sí, gracias por la oferta. Profesor, continúe. Continúe. Profesor, continúe. Bueno, gracias. Entonces decía que en términos de las proyecciones de mercado de los productores, pues pueden presentarse dificultades cuando las exigencias realmente no implican una obligatoriedad de cumplimiento. Y infortunadamente en muchas de esas actuaciones lo que se considera es que lo ambiental es un costo, es un gasto, no se mira como una inversión. Y cuando esa es la concepción de un productor, pues obviamente se pone en riesgo en el entorno, el medio ambiente, el ecosistema cercano, que inclusive puede ser un ecosistema lejano, en la medida en que esos factores contaminantes puedan llegar. Muy bien. La gestión ambiental también debe mirarse en un contexto de un análisis ecosistémico, holístico, integral e integrador. Integrador porque tenemos que pensar que en la medida en que nosotros, desde un concepto de stakeholders, muy utilizado en la producción más limpia, intervenimos en los procesos de manera directa o indirecta, podemos ser cómplices de esas afectaciones que podemos generar en el medio ambiente. Cuando decimos que el análisis debe ser ecosistémico es supremamente importante. En términos de investigación ambiental, las investigaciones con enfoques de orden cuantitativo o solo cualitativo, yo diría, tienen un problema y es que los análisis no son muy completos, o no son muy completos. Es importante siempre tener esa mirada que nos permita hacer valoraciones cuanticualitativas de tal manera que el abarcamiento en términos de los resultados obtenidos puedan ser mayores. Holístico porque la mirada de un factor o la mirada de una problemática debe estar siempre asociada. Cuando lo hacemos de manera individual, pues obviamente se quedan por fuera una serie de contemplaciones o determinaciones que podrían ser importantes a la hora de tomar decisión. Y tenemos que pensar que la investigación como generador de conocimiento debe facilitar, debe viabilizar y debe permitir a los tomadores de decisiones tomar adecuadas herramientas para que en esas construcciones, por ejemplo, de políticas o de política pública o de normatividad, pues obviamente sea lo más abarcadoras, lo más justas, lo más equitativas. Y ahí es donde de pronto, ¿cierto?, cuando se hace de una manera no integradora, es decir, no inclusiva, podemos entrar en equivocación. También la gestión ambiental, hay que pensarla que debe ser sostenible, socialmente equitativa, económicamente viable y culturalmente contextualizada. Contextualizada porque las problemáticas responden a escenarios con connotaciones muy particulares que pueden partir desde el mismo sentir, pensar y cultural de los individuos donde se encuentran ubicadas esas problemáticas. Es decir, la transculturización puede generar los problemas cuando queremos llevar conocimientos de otras regiones bajo otros contextos, bajo otro tipo de concepciones y queremos implementarlas. Y es allí donde nosotros estamos diciendo deben nacer en los mismos territorios los análisis a esas problemáticas. Nosotros podemos prestar herramientas, podemos prestar tecnologías, pero ¿cómo ubicarlas dentro de los territorios? ¿Qué tan propias pueden ser o apropiadas pueden ser para generar conocimiento y desarrollo? Un esquema conceptual de lo que he venido planteando es que la gestión ambiental está orientada a evitar, controlar, mitigar y solucionar problemas ambientales, los cuales dada su complejidad y multidimensionalidades, y aquí es importante recalcar que no podemos querernos mirar una problemática ambiental solo desde el componente económico, por ejemplo, que yo creo que seguimos pecando en ese sentido, y aquí me pego a lo que son los conceptos de sostenibilidad global. Y es que uno tiene que mirar las problemáticas desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, desde lo político ideológico, desde lo educativo, entre otros aspectos, para mirarlos de una manera integral, los cuales, dada su complejidad y multidimensionalidades, demandan para su comprensión un enfoque de análisis ecosistémico o listo integral y integrador que tenga la potencialidad de generar acciones y resultados ambientalmente sostenibles, socialmente equitativos, económicamente viables y culturalmente contextualizados y justos. Los ejes teóricos de este seminario se desarrollan a partir de un enfoque que articula conocimientos, disciplinas, saberes y técnicas en función de núcleos temáticos y problemáticos que constituyen los sistemas de gestión ambiental, lo que implica un trabajo académico desarrollado a partir del análisis de situaciones reales que posibilitan en determinar problemas ambientales, sus causas e impactos generados desde la interacción natural-és a cultura, ello implica además un enfoque propositivo contextualizado en el marco político-normativo nacional e internacional que lleve al participante a plantear alternativas de solución perdón, a la crisis actual hacia la construcción de escenarios futuros basados en principios de prevención de la contaminación y la ecoeficiencia. Este cuadro que retomo de Enzo Tiesi, tiempos históricos, tiempos biológicos, nos habla de las interacciones entre ecosistemas, sistemas productivos y sistema económico. Partamos de un sistema productivo, lo vemos ahí en la mitad. ¿Qué necesitamos para ese sistema productivo? Necesitamos de los ecosistemas que nos proveen de recursos para generar esos procesos. ¿Qué devolvemos de esos sistemas productivos? Podemos devolver contaminantes que regresan a los ecosistemas, ¿cierto? Y ahí tendríamos que hablar de la capacidad de asimilación de los ecosistemas y de la resiliencia de los niños. Cuando ello es superior a la capacidad de asimilación de los ecosistemas, podemos estar generando crisis ambientales, ¿cierto? En cada uno de esos ecosistemas. Ahora bien, ese sistema productivo puede generar unos bienes que entran al sistema económico y ese sistema económico puede revertir capitales para el crecimiento de esos sistemas productivos. Ese sistema económico puede revertir capitales, pero también puede generar una crisis económica. Y el sistema productivo como tal saturado, cargado, puede generar una crisis energética, ¿cierto? Entonces, este es un, digamos, un gráfico que hace muchos años viene circulando, pero que cada vez sigue teniendo más validez, ¿cierto? La pregunta que nos hacemos es, o que debemos hacernos, son los sistemas productivos actuales aquellos que requieren para la conservación del planeta, pero a su vez la conservación del planeta garantiza la conservación de la especie humana. Y ahí hay toda una disertación en ese sentido. Y hasta qué punto muchas de las acciones que estamos haciendo están siendo pensadas solo en la conservación de la especie humana y no en la conservación del planeta. ¿Qué componentes pueden estar asociados a la gestión ambiental? Además de estos que enuncio acá, pueden haber muchos otros. Obviamente, una política ambiental adecuada. Nosotros hablamos de evaluaciones de impacto ambiental, hablamos de procesos de contaminación. Y hay un tema que dejo de último, no porque sea menos importante, porque hay una priorización en mencionar estos temas, que es el tema de la educación ambiental, ¿cierto? El tema de la educación ambiental es fundamental. Cuando nosotros hablamos, yo hace tres años, cuatro años ya casi, fue la oportunidad, tres años, cuatro, 2019, 2018. Fue la oportunidad de estar acá en la universidad hablando de lo que son los sistemas de gestión ambiental universitaria. Y hablábamos del tema de la educación ambiental, no como una asignatura, no como un programa, sino como un proceso transversal a todos los procesos de formación universitaria. Entonces, en ciencias biológicas, ¿cómo lo tomo? En ciencias económicas, ¿cómo lo tomo? En ciencias jurídicas, ¿cómo tomo el tema ambiental? Y estoy haciendo una formación integral relacionada con el tema ambiental que seguramente a futuro me va a garantizar un plus en la formación de nuevos profesionales. Que cuando estén en el ejercicio profesional estén pensando, ¿cómo desde mi formación yo tengo una incidencia positiva para el mejoramiento del medio ambiente? Lo digo porque estos temas, en mi época de formación universitaria, hace ya muchos años, muchos, muchos años, eran temas no tocados, eran temas no vistos, ¿cierto? Y en los programas de ingeniería, por ejemplo, civil, el tema de la preocupación por el medio ambiente eran temas no vistos. Hoy en día son temas que están incluidos. Y entonces aparecen los temas de evaluación de impacto ambiental en la generación de obras civiles de ingeniería, por ejemplo. Ese tema nos tiene que llevar o nos debe proporcionar una idea de relacionamiento adecuado con el medio ambiente. Y esa es una de las propuestas internacionales y de las apuestas nacionales, yo sé, en cada uno de nuestros países, para mejorar ese tipo de condiciones. Ahora, hay una serie de herramientas de gestión ambiental. Entonces nosotros hablamos de una gestión integral, pero por separado, que me parece que ahí nos equivocamos, hablamos de la gestión ambiental del territorio, supremamente importante, pero hablamos de la gestión ambiental de las organizaciones, tema supremamente importante, y hablamos de la gestión ambiental de los recursos naturales. En mi país, con el Sistema Nacional Ambiental y las corporaciones autónomas regionales, decimos desde la academia, ¿cómo no pensar que la gestión ambiental de las organizaciones tiene una influencia marcada y determinada sobre la gestión del territorio? Hay que pensarlo de una manera integral. Y ello a su vez tiene una marcada incidencia sobre lo que es la gestión ambiental o de los recursos naturales. Entonces muchas veces generamos políticas de carácter individual para atender un tema, pero ese tema lo dejamos un poco desligado y no relacionado con los otros temas, que deberían mirarse, vuelvo y repito, de una manera integral. El tema de la sustentabilidad, de la sostenibilidad y sustentabilidad es supremamente importante. ¿Cómo hago yo mi proceso que sea sostenible? Y cuando digo sustentable, ¿qué es lo que soporta ese proceso? Para garantizar entonces una permanencia activa y adecuada. Y ahí hablamos de la planificación del desarrollo, de los problemas ambientales de los ecosistemas, hablamos del sector productivo, del manejo integral, por ejemplo, de residuos sólidos, de los cuales nos van a hablar en estos días que vamos a estar acá. Y hablamos de un tema actual que es supremamente importante y que ha venido ganando mucha fuerza, yo diría en los últimos años, se ha vuelto a retomar, que es el tema de la salud y el medio ambiente. Si bien es cierto, desde la década, bueno, tomo el ejemplo porque no podría hablar de Argentina, en mi país la década del 50 del siglo pasado, supremamente importante en materia de lo que se llama, o se llamaba saneamiento ambiental, que hoy en día vuelve y se caracteriza o el nombre que se llama salud y medio ambiente o salud del medio ambiente, ¿cierto? Políticas de salud y medio ambiente, fundamental, supremamente importante. Vivimos los últimos tres años un adentramiento, una problemática que no vivimos o no habíamos vivido nunca, que es el tema de la pandemia, ¿cierto? Y eso nos tiene que llevar a pensar cómo muchas de las intervenciones que nosotros hacemos pueden generarnos ese tipo de problemas de salud que tienen un impacto alto sobre el medio ambiente. ¿Qué pasó cuando todos estuvimos encerrados? Lo veíamos por televisión, muchos ecosistemas y muchas especies empezaron a tomar y retomar los territorios que les pertenecían y a generarse una serie de mejoramientos en ese sentido. Hoy en día parece que la pandemia se está yendo y creo que poco nos queda de lo que vimos, poco aprendimos porque estamos volviendo al mismo escenario que habitualmente veníamos manejando, ¿cierto? Y ahí uno tiene que hacer llamados de atención para mirar qué aprendimos de esa situación y cómo podemos recomponer el ritmo de vida en términos ambientales. Muy bien. Un poco en el tema de la gestión ambiental empresarial tendríamos que preguntarnos por asuntos ambientales que influyen en el bienestar público. Riesgos, deterioro del medio ambiente, creo que lo hemos venido de alguna manera manifestando en esta intervención. Salud de la población, disposición de recursos naturales, con qué contamos, qué afectaciones estamos generando, etcétera. Oportunidades, integración de la comunidad, y eso tiene que ver con la autoridad, ese relacionamiento que debíamos de tener permanentemente entre lo que es Estado, empresa y población o comunidad. Ese relacionamiento para la generación de desarrollo y construcción de políticas públicas. Cuando yo digo Estado, estoy hablando de quiénes administran el Estado, ¿cierto? El Estado somos todos. Empresa y población. Y luego habrá una oportunidad de desarrollo económico, pero un desarrollo económico sostenible. Un desarrollo económico sostenible. La competitividad empresarial en ese sentido puede generar los valores agregados para las partes interesadas, lo que aquí estoy mencionando como stakeholders. Conversaba ahora rato con mi amigo Juli. Y cuando hablamos de los stakeholders, son todos aquellos que participamos directa o indirectamente en los procesos. Puedo ser como generador de materia prima para un proceso de transformación o como consumidor de un producto o un servicio que me está entregando una organización. Diferenciación frente a los competidores. Obviamente, cuando tengo un mejor manejo de mi proceso productivo, gano imagen y representatividad frente a la comunidad, ¿cierto? Y eso me pone en un estado mucho más alto, mucho más superior. Hay empresas que tienen reconocimientos nacionales, seguramente aquí. Y, bueno, tuve la oportunidad de conocer alguna la vez pasada, productora de productos alimenticios, dulces. Y tienen unos reconocimientos, pero a nivel internacional también hay muchas que tienen unos reconocimientos por la forma en que actúan y cómo desarrollan sus procesos y cuál es su comportamiento. Y eso se traslapa, se traslada hasta las comunidades. ¿Qué fuerzas influyen en la competitividad empresarial? Influyen fuerzas comerciales, técnicas, políticas, sociales y legales. Y nosotros lo vemos, y por eso hacía una diferenciación al principio. Y es, ¿cuáles son los riesgos que se presentan desde la gran industria, desde la mediana industria y desde la pequeña industria? Y cómo ahí el Estado, yo hacía un llamado de atención cuando vine al curso la vez pasada, y es cómo la universidad, cómo nosotros como universidades tenemos un compromiso, no sólo en la formación de nuevas generaciones, sino también cómo estamos llegando a la comunidad, cómo vamos mucho más allá de ese compromiso, cómo estamos aportando a esas comunidades, aquellas comunidades que por X o Y circunstancias no pueden venir a la universidad a formarse, pero cómo llegamos nosotros. ¿Cuál es ese sentido de responsabilidad social universitaria, pero del sentido de responsabilidad social de nosotros como profesores, y podemos llegar a impartir conocimiento, ¿cierto? De tal manera que también esas condiciones de ellos mejoran, pero también la condición ambiental mejora. Yo creo que ahí tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por dar, es un compromiso que yo sé que muchos, ustedes me disculpan por lo que voy a decir, porque en el estudio ahí lo hacemos, pero que muchos otros no van más allá de simplemente cumplir con unas obligaciones adquiridas, con una entidad, en este caso las universidades, y las universidades tendrían que ser potenciadoras de los arros. Entonces, nosotros tenemos una obligación, y es en el aula de clases que lo comentaba Juli, es cómo nos comprometemos con el conocimiento a través de la reflexión, pero también de una reflexión crítica, constructiva, que potencie el desarrollo. La producción más limpia, digamos que es una estrategia de competitividad, y es una herramienta de trabajo, yo sé que si me escuchara un coche de Barbanjot, de la Universidad de los Andes en Colombia, Barbanjot es un holandés, y es una persona que en Colombia vino hace muchos años a hablar de producción más limpia, que logró vender ese tema, por dar un equipo de investigación y de trabajo, y yo diría que es uno de los precursores del tema de la producción más limpia en nuestro país. Tiene un blog, lo pueden buscar, Barbanjot, Barbanjot tiene una gran producción literaria en términos del tema de producción más limpia y de la gestión ambiental. Y él pone el tema de la gestión ambiental, inclusive por encima de la, perdón, el tema de la producción más limpia por encima de la gestión ambiental. Muchos otros consideramos que la producción más limpia es una herramienta para los procesos de gestión ambiental. Hay una definición de la UNED que dice que producción más limpia es una aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada en los procesos productivos, los productos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes a los humanos y el medio ambiente. ¿Qué niveles de aplicación tiene la producción más limpia? Administración de procedimientos de producción, sustitución de materiales, cambios en tecnología, aprovechamiento de residuos y rediseño de los productos. Ahora bien, la producción más limpia desde su implementación pretende mejorar la relación del sector industrial con los estrés jóvenes, todos los que intervenimos en los procesos, ser proactivo en la gestión para conservar el medio ambiente. Y aquí hay algo muy importante y es no tratamientos de fin de todo, sino tratamientos en los puntos o fuentes de emisiones. Y hay una gran diferencia en ese sentido. Una cosa es cuando, por ejemplo, en una empresa, en términos de vertimientos, yo hago un tratamiento al final del proceso, recojo todo, lo llevo a una planta de tratamiento y hago el sistema. Y otro es lo que propone producción más limpia, es en la fuente, en el origen, hagamos ahí la solución. Y eso evita, por ejemplo, procesos de contaminación transfronteriza dentro de los mismos sistemas productivos. Entonces, esto es muy riesgoso cuando yo estoy en procesos, por ejemplo, con cárnicos, con derivados cárnicos, con lácteos, con derivados lácteos, donde pueden haber procesos de contaminación de los productos que pueden finalmente ir al exterior, ir afuera, ir a la comercialización y que pueden generar y que pueden generar otro tipo de problemas como los problemas de salud. Estimular la prevención de la contaminación, contribuir a la productividad de empresas y sectores productivos. En términos, lo que pretende la producción más limpia es ser más eficiente en la administración de los recursos naturales y el medio ambiente. Asuntos ambientales que influyen en la competitividad, riesgos, pagos por contaminación o cero en la empresa. Y eso yo creo que lo vemos en muchas partes. Imagino que aquí en Argentina ocurre lo mismo, en el país permanentemente ocurre lo mismo y son, digamos, titulares de los noticieros, cerraron una empresa, decomisaron tal producto, hay un lote que en el país el INVIME, el Instituto Nacional para la Divinancia de Inventamiento y Alimentos, pues está permanentemente en ese sentido. Enfermedades de trabajadores o comunidades locales, posesión de la empresa en su mercado, imagen y las redes comerciales y relacionamiento con la comunidad. Oportunidades, reducción del consumo de energía y recursos, venta de productos en el mercado con requerimientos ambientales, acceso a financiación, hoy en día, muchos organismos internacionales exigen tener implementaciones de carácter ambiental si usted quiere acceder a préstamos de banca internacional y obviamente no así. Hay un tema dentro de la producción más limpia que es el origen de los costos de ineficiencia, no calidad por pérdida de materia prima, pérdida en obra máquina y esto es cuando digamos tenemos desperfectos pero también cuando tenemos operarios que no pueden asistir pues pérdida mano de obra, pérdida de potenciales ingresos por aprovechamiento de material por desperdicio. Conozco algunas experiencias en mi país y otras en el exterior y empresas que han mejorado mucho el término de de captación de ingresos a partir del mejoramiento de los procesos y de los desperdicios que se forman. ¿Cómo han invertido? ¿Cómo han entendido que lo que están haciendo es una inversión en un gasto cuando han hecho nuevas implementaciones que les permite por ejemplo en términos de materia prima optimizar la materia prima para generar sus procesos? Gastos ambientales, gastos humanos de obra dedicada al manejo de desperdicios si nosotros minimizamos ese aspecto pues obviamente vamos a minimizar tener más personal para este tipo de cosas. Gastos en la recolección de desperdicios, gastos de la disposición de los mismos, gastos en infraestructura para el tratamiento de desperdicios, gastos en la administración relacionada con ellos, pérdidas de años en imagen y competitividad de la empresa por más manejo o generación excesiva de ellos. Pero también se encuentran empresas que dicen yo genero un gran volumen de desperdicio, sé que tengo que pagar por ejemplo, tengo que pagar un impuesto por sobrecosto de desperdicio para el tratamiento de las empresas y lo meten dentro de la contabilidad. ¿Sí? ¿Y eso está bien? Es la pregunta. No debería de ser así. ¿Cierto? ¿Cómo generar una estrategia de desarrollo en términos de gestión analítica? Lo primero que tenemos que hacer es reaccionar. Lo primero son los procesos educativos que pueden ser formales, no formales e informales. ¿Cierto? A todo nivel tenemos que hacer. Si estamos en una empresa o en una industria o en una organización, pues yo podría hacer un proceso de formación informal o no formal. Yo puedo contratar con una universidad, nosotros en Colombia lo hemos hecho en un tema que manejamos que se llaman Universidad Empresa Estado y dentro de esas asociaciones nosotros vamos a las organizaciones y hacemos procesos de capacitación dentro de esos convenios. ¿Qué favorece eso? Que el empresario no tenga que meter la mano de cohesión. A veces no tienen la plata, pequeño productor o el mediano productor. Entonces ahí estamos para apoyarlos y nosotros vamos dentro de esos convenios. Reaccionar, o sea, concientizar, capacitar a las personas para que actúen de una manera diferente. En las organizaciones o en las empresas darle solución a las problemáticas en la cuenta y no soluciones de fin de turno. Optimización de los procesos, el tema de prevención es fundamental, lo voy a mostrar un poquito más adelante y pensar en desarrollos integrales. Digamos que ese es un nivel que uno va ganando, que uno va adquiriendo en las organizaciones y no necesariamente como te contaba Juli, pensando en que lo vamos a hacer con el objeto de tener una certificación misma. Yo creo que tenemos que pensar por fuera de las certificaciones. Las certificaciones son importantes cuando queremos ir a los mercados donde hay ese tipo de exigencia, pero si no la tenemos porque no la requerimos, entonces no manejamos estos aspectos. Obviamente que sí hay que hacer eso. Hay una relación entre los aspectos de la gestión y aquí quiero hablar a nivel empresarial cuando estamos hablando de la gestión de la calidad que garantiza satisfacción de cliente y eficiencia en la producción. Gestión del medio ambiente para garantizar a la sociedad el impacto ambiental mínimo de los juegos productivos y calidad ambiental de productos y servicios. Y la gestión de la seguridad para garantizar al personal riesgo mínimo sobre las personas, seguridad de procesos productivos, seguridad de productos y servicios. Hay un relacionamiento entre lo que es un sistema de gestión ambiental y la producción más limpia. Sistema de gestión ambiental con enfoque de administración y dirección de la empresa y la producción más limpia con enfoque de mejora de procesos y productos. Una herramienta de trabajo puede ser Deming, el círculo Deming. imagino que muchos de ustedes lo habrán trabajado o lo conocen. El nombre es en honor a quien lo creó Charles Deming en la década del 40 del siglo pasado y sigue teniendo urgencia. Y partimos pensando en la satisfacción del cliente y en el mejoramiento del medio ambiente y partimos del planear, del hacer, del verificar y del actuar. El PHBA sigue teniendo total vigencia. Miremos ese PHBA en gestión integrada de calidad y del medio ambiente y de la seguridad. ¿Cómo se integra? Cuando nosotros estamos hablando entonces de planificación estamos pensando en aspectos ambientales. Allí hay que hacer una evaluación de riesgos. Pensamos en la implementación de programas de calidad de manejo del medio ambiente y de seguridad. Y obviamente ahí tendremos que pensar en esos requisitos legales y la normatividad a la cual tenemos que cumplir. En todos los países existen. Entonces hay una normatividad que nos obliga a atender en términos de residuos, en términos de emisiones aires, en términos de vertimientos, etcétera, etcétera. Y estamos pensando en la planificación del proceso bien sea de calidad de medio ambiente o de seguridad. Luego viene la implementación pero para la implementación es muy importante pensar que las organizaciones deben tener una política de calidad, una política de medio ambiente y una política de seguridad. Como organización, como institución, no escapamos las universidades a ello. Las universidades debemos tener esta integridad. En muchos países para la certificación de programas o para la acreditación de las universidades, nosotros somos universidad acreditada de alta calidad en nuestro país, la principal distinción que da el ministerio y eso nos ubica dentro de un contexto de una organización con cumplimiento a una serie de referimientos y vuelvo y repito que va más allá de la bibliografía. Colombia tenemos 46 universidades acreditadas de alta calidad administradas en parte de ellas. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación nos exige tener políticas ambientales incluidas dentro de los procesos de la universidad y en sea en docencia, en investigación, en proyección y en gestión. Tenemos que tener políticas ambientales implementadas que obviamente parten desde esas políticas. Entonces, en la implementación hay que pensar una estructura y responsabilidades. Es muy importante tener un equipo que dirija, que coordine, pero no se nos puede olvidar que el equipo con por sí solo no es el responsable. Todos tenemos que hacer parte en esos procesos todos tenemos que participar y ahí está el éxito de hecho. Esto va, como se dice popularmente, desde la entrada a la universidad, desde el equipo de porteros hasta la dirección. Y tiene que haber un compromiso institucional. Si no existe ese compromiso institucional, olvídese. Esto no puede estar en cabeza de una o dos personas o del equipo de trabajo. Tiene que haber un compromiso desde la alta diversión. Sea rector de la universidad o de la empresa, etcétera, etcétera. Deben de existir procesos de formación, de formación, perdón, motivación y capacitación y eso debe ser permanente, eso tiene que ser constante. Eso no es que hoy me reúno, hablo del tema y vuelvo y me reúno al año siguiente. Eso tiene que tener una periodicidad para poder que en la repetición la gente vaya captando y la gente se vaya a involucrarlo. Unos entran más rápido que otros, pero finalmente la idea es que todo el mundo se haga partícipe de esos procesos. Tienen que existir los problemas de documentación y control de documentos, control de los procesos, identificación de los requisitos de los clientes y revisión de los contratos en términos de compras, lo que hoy en día se llama compras ambientales justas y equitativas, conservación y entrega de productos, identificación y trazabilidad, manipulación, almacenar, comunicación, prevención de emergencias ambientales, medidas de prevención de riesgos laborales, entre otras que puedan surgir. Y eso está en el acero. Luego en la verificación es muy importante las auditorías, el control y el seguimiento que se haga. Ahora, nosotros podemos tener auditorías internas, pero también es importante tener auditorías externas. Quien venga y nos diga qué está pensando, cómo está viendo los procesos, que los evalúen y nos digan cómo los podemos mejorar para continuar en esos avances. Y esa verificación pues obviamente nos da la revisión del sistema o del equipo coordinador que nos va a permitir volver a ir a la planeación y continuar con ese proceso en un espiral. Por eso hablamos que todos estos procesos son de mejoramiento continuo, son procesos inacabados. Por más cosas buenas que yo haga, siempre habrá otra que yo voy a hacer. Mejoramiento continuo, eso no se nos puede olvidar. En los procesos de gestión de la calidad, en los procesos de gestión ambiental o en los procesos de gestión de higiene, salud y seguridad, siempre tenemos que pensar en mejoramiento continuo. Ahora, hasta hace mucho, muy poco tiempo, en muchos países, yo conozco una experiencia en España, fue la oportunidad de ir a una pasantía a la Politécnica de Cataluña en el año 2008 y a día ya era importante desde hacía mucho tiempo atrás, no hablar de el sistema de gestión de la calidad, aparte del sistema de gestión ambiental, aparte del sistema de gestión de la seguridad. Ellos hablan de un sistema de gestión integral, hace muchos años, ¿cierto? Muchos años, creo que hace más de 30 años ellos vienen hablando de eso. Esto no se puede mirar por separado, pero nosotros en muchos países de nuestra América Latina seguimos, las empresas siguen mirando esto de una manera individual. Entonces, no, yo me certifico la calidad, ah, pero la mitad no. Con el certifico no la mitad, pero la mitad no la mitad. Casi todas empiezan o empezaron, porque nuestro país fue igual, por implementar sistemas de bienes a la seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque había mucho accidente laboral, mucho riesgo laboral. Entonces, ellos tenían que atender eso porque había mucha incapacidad, porque había demandas, porque había unos sobrecostos, porque había que indemnizar, etcétera. Por ahí empezaron. Y luego se metieron con la detalidad, ¿por qué? Porque en el mercado internacional nos existían calidad de esos productos que lo ambiental nada del mercado. Y Colombia, por ejemplo, empieza a tener mucho eco a partir de 1980, los sistemas de gestión ambiental. Y hoy en día casi que van a la par. Y hoy en día estamos hablando más de sistemas integrados de gestión. ISO 41.000. Entonces, ya es una obligación trabajar en un colectivo, trabajar en conjunto y no trabajar individualizado esos sistemas. Bueno, son modos de llegar. Las políticas lo permiten también, no debería ser, pero digamos que ahí se vienen generando avances en ese sentido. Visión del proceso de modelo ISO. En el centro entonces encontramos siempre tenemos unos clientes que nos aportan a los procesos productivos, pero también tenemos unos clientes que obtienen productos o servicios de esos procesos productivos. Miren ustedes que aquí hablamos entonces de una responsabilidad de la dirección para hacer una gestión de recursos y de afuera hay una serie de entradas que lo voy a mostrar en el cuadro siguiente para la realización del producto o del servicio que es lo que se constituye en el proceso. Luego hay unas medidas de análisis, hay unas salidas y ello nos permite establecer desde la satisfacción del cliente o desde la valoración de impactos por ejemplo en los entornos en el medio circundante qué medidas podemos hacer, qué medidas a partir del análisis para mejorar y ahí hablamos de la mejora continua del sistema de gestión. En este cuadro es un mapa de procesos, vamos a hablar de qué sucede dentro del proceso, qué recibimos, materia prima, energía, agua, equipamiento que tenemos por debajo, por la parte de encima información sobre calidad, manejo ambiental, seguridad, política y estrategias, todo ello lo tenemos en cuenta dentro de un proceso de transformación de materia y qué generamos o qué estamos entregando a los clientes, un producto, entregamos un servicio pero también podemos entregar un riesgo laboral, podemos entregar también residuos, podemos entregar emisiones al aire, podemos entregar agrores residuales contaminadas, qué es lo que tendríamos que hacer dentro de ese proceso, generar unas estrategias que mitiguen todos esos riesgos laborales, los residuos, emisiones al aire, aguas residuales y garantizar, sí, una adecuada entrega de productos o una adecuada entrega de servicios. Criterios empresariales, cuando nos involucramos en estos procesos, un compromiso y es una decisión voluntaria, en este momento de la obligatoriedad, o sea, a una industria, a una empresa, a una organización, ningún Estado lo obliga a que se certifique en una norma ISO, eso es una decisión voluntaria, pero se han venido tomando estrategias, el mismo mercado ha ido obligando a los empresarios a que tienen que tener esas certificaciones para poder participar en esos mercados, la comunidad económica europea es supremamente exigente en ello, o sea, en algunos países los ministerios de educación vienen exigiendo a las instituciones educativas tener que involucrar el componente ambiental y tiene que estar evaluado y se tiene que mostrar de qué manera se está involucrando en los procesos de formación, ¿sí? O sea, de pronto ya pasa un poco de ser una decisión voluntaria, pero todavía seguimos teniendo, yo diría, ese gran riesgo. beneficios para la sociedad y públicos de interés, conducta ética, desempeño ambiental, adaptabilidad, esto es muy importante, adaptabilidad de las organizaciones al medio ambiente y no estamos adaptando el medio ambiente a las organizaciones, entonces aquí hay una cuestión de orden epistemológico bastante interesante y de tener en cuenta. Ir más allá del cumplimiento de lo legal. Ventajas, se gana visibilidad, la evolución en la gestión de reconocimiento social, aumenta el valor de la empresa en el mercado, las empresas tienen más fácil acceso al mercado financiero y asegurador, mejoran su desempeño económico general y se proyectan comunidades productivas con mejores estructuras de gobierno, cumple la ley de forma íntegra, con políticas laborales claras y efectivas, con relaciones de mutuo beneficio con todos los grupos de interés y con mecanismos que minimizan su impacto ambiental. Beneficio en el mercado y con clientes por obtención de certificaciones, posibles beneficios con programas voluntarios de excelencia ambiental, en algunos países existen nuevos requisitos del mercado y de la sociedad. Por último, hay una frase que quiero compartir de Chines Provescu que dice se da mucha importancia a la concienciación individual, pero yo confío más en la inteligencia del hombre para encontrar las tecnologías que nos permitan un desarrollo y un consumo menos restrictivo. Hay un tema hoy en día que se llama consumo responsable, hay otro tema que se llama comercio justo, hay otro tema que se llama mercadeo de... entonces son temas que han ganado mucha fuerza entre muchos otros como el tema por ejemplo del derecho ambiental, la legislación ambiental, etcétera, que son importantes considerar y tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de procesos de implementación. Finalmente, a todos quiero hacerles una invitación en este sentido para que estos temas que yo sé que son de interés les hagamos difusión, como siempre digo, y al final, estos son algunos autores que se basan en presentación, en la red de la biografía, y bueno, finalmente, dejar abierta la posibilidad de que nos conectemos, dejaré los datos de mi correo electrónico o cualquier consulta, con mucho gusto en que pueda participar y colaborar desde sus organizaciones, estaría abierta. Muchas gracias a todos por la atención y el tiempo que me han concedido para interlocutar con ustedes. Gracias, Diego. Un poco te invito para que te acerques aquí y tengamos la última parte de toda la previsión que tuvimos para el día de hoy. ¿Sí te parece? Gracias.